Bueno, ecuaciones con valor absoluto, por ejemplo, x-3 igual a 5. El valor absoluto de un número es el número quitándole el signo. Por un lado, tiene que ser que x-3 sea igual a 5, o que si tuviera el signo cambiado, es decir, si a este le pusieron un menos delante, también fuera igual a 5. De aquí te sale que x es 8, y de aquí te sale que menos x más 3 es igual a 5. x igual a menos 4, ¿vale? ¿Ok? ¿Es verdad o no? Voy a comprobarlo. 8 menos 3, el valor absoluto de 8 menos 3 es 5, ¿vale? Y menos 2 menos 3, menos 5, el valor absoluto de menos 5 también es 5. Así que es cierto. Hay una forma de verlo, que es... con un observador. Tú coloques aquí el 3, ¿vale? Es el número que estáis restando. Le cambies el signo, 3. Le suma 5, y le resta 5. 3 menos 2. Y te dan los dos números, cuyo valor absoluto, al operarlo con x, es 3. Es el número que estáis restando. Es el número que estáis restando. ¿El qué? Lo último, yo la gráfica. La recta. Tú coges, igualas esto a C. x menos 3 igual a C. De aquí sale que x es 3. ¿Vale? Y ahora, alrededor del 3, coges puntos. Estén a 5 de distancia. 5 para allá y 5 para acá. Y fíjate que le dan las mismas soluciones. 8 y menos 2. ¿Para que gráficamente sería así? Sí. Es más fácil, ¿no? Incluso más fácil. ¿Habéis hecho con mayor y menor? ¿Habéis hecho con mayor y menor? ¿Habéis hecho con mayor y menor? Es exactamente lo mismo. Tiene que ser que el número positivo sea menor que 2. Y que el número cambiando del signo también sea menor que 2. Salen dos inequaciones. La primera es x menor que 2 más 3, 5. Y esta es menos x más 3 menor que 2. Queda menos x menor que que tiene un número. Menos 1. Y recuerda que esto me queda la vuelta, la medio del signo de esto, de esto y de esto. Entonces te queda x menor que 5 y x mayor que 1. Pues en una cosa. ¿Cómo va? Y pones que lo pones así en una cosa. ¿Cómo es esto? A ver. Entonces te sería menos 2 menor que x menor que no, menos 2. Menos 3 menor que 2. Y ahora pasas. El menos 3 pasa a un lado y a otro. Ya sería 3 menos 2 menor que x y 2 más 3. Y ahora eso lo represento. Pero no te da menos, te da 1. Da lo mismo, ¿no? Los números que están entre 1 y 5. Pues lo otro... Pero no se coja menos. No, porque es menos estricto. Lo otro que me explicaron a mí es un entorno. Tú igual acepto a 0. Y te da 3. Pues alrededor te doble el 3 coges un entorno de tamaño 2. Es decir, los antequites 1 y los antequites 5. Y sabe lo mismo. Otro. Más divertido. Bueno, señor, lo inventario. Lo habéis hecho con cuadrados. Con cuadrados. x más 3, valor absoluto, mayor o igual que 7. Entonces tú y te pongo x más 3, que tiene que ser... pero si tiene que ser mayor o igual que 7, ya no te vale. Sí, porque ahora... eh... ese era... ya no te vale. Sí, porque, mira, pones... eh... a ver... pones menos 7 mayor o igual que x más 3. No. Al revés. Menos 7 es menor o igual que... No. Y después... mayor o igual... Eso. No. Sí. No. Vamos a hacerlo así. Quedaría x mayor o igual que menos 10. No, señor. Y 4. Y no. No. Es justo lo contrario. Se hace... Eh... O sea, esto te vale si tú sabes que el intervalo va a ser menos 10, 4, pero este es justo el intervalo que no entra. Lo que entra es el resto. Ya eso logramos. Y ahora va desde menos 10 para allá y desde menos 10 para la fin. O sea, lo que te parecís. Podrías desde más infinito hasta menos 10. Cerrado. Unión. 4 más infinito. Y no es más fácil esto. x igual a menos 3. Pones el menos 3 y cuentas 7 para acá menos 10 y 7 para acá más 4. Sí. Eso es fácil, fácil. Y no se fuera porque es más infinito. ¿Alguno más? No. Ya hay más. Lo más fácil. Sí, yo. Sí.